bienvenidos a que digan ateas espero que estén súper bien en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer esta ilustración en la descripción de este vídeo les voy a dejar un link en donde van a poder descargar el esqueleto este esqueleto que está acá y poder utilizarlo como guía para hacer la ilustración pueden descargar imprimir o también lo pueden calcar y utilizarlo como guía ya teniendo todo listo vamos a manchar papel ok bien para iniciar vamos a empezar con un lápiz de dibujar yo voy a utilizar este un 2b no sé si se ve vamos a ver ahí un 2b y bueno este es un lápiz de puro grafito y es el que voy a utilizar para hacer el sketch en este boceto que tenemos acá recordarles que este boceto lo voy a dejar en el link para que lo descarguen lo impriman lo calquen y sea más sencillo iniciar con esta ilustración ok vamos a iniciar posicionando los ojos vamos a acomodarlos con dos círculos que no sean perfectos no deben ser que sean perfectos y empezamos a darles forma ok empezamos buscando buscando tener un mismo un mismo punto desde el centro entonces aquí vamos a buscar por acá ok tenemos estas dos líneas y ahí vamos a intentar darles un poco de forma y recordar que los ojos no son redondos no son completamente redondos entonces que no sean un círculo perfecto ok teniendo ya los ojos vamos a empezar a quitar los trazos que no vamos a necesitar entonces borramos el círculo principal y dejamos nada más la mayoría de el trazo que vamos a ocupar y ahora empezamos a estructurar la parte del cráneo esto para integrar los ojos a el cráneo ok estas líneas son las que unen este hueso que va acá con los dientes entonces bajamos hasta acá y seguimos estas líneas que están acá entonces tendríamos ya estructurada la parte de los pómulos con los ojos entonces siguen por acá y eso suaviza el el cráneo al a los pómulos entonces tenemos este acá y este llegando casi a la parte de la nariz segundo paso vamos a empezar a darle forma a la nariz vamos a darle forma como de corazón como de un corazón al revés y empezamos a crear imperfecciones esto para integrarla al 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 cráneo vamos a ver si bajamos aquí un poco más esto por acá esta sombra por acá y creamos esto para igual integrar los ojos al a la parte de la nariz aquí le damos un poco de que no queden las líneas tan rectas y perfecto entonces ya tenemos la nariz igual vamos limpiando un poco y vamos a estructurar la parte de los dientes a mí me gusta que los cráneos se vean un poco un poco tétricos entonces intento que haya bastantes imperfecciones más en la parte de los dientes entonces por ahí podrían faltar algún algún diente o que alguna parte se esté como torcida hace que se vea como más más impresionante digamos llame más la atención entonces por aquí podría ir un dientecillo así raro y aquí continuamos poniendo dientes ok aquí tendríamos ya los primeros trazos entonces vamos a empezar a hacer detalles como para que se vea más las facciones fuertes del cráneo entonces podremos iniciar por los ojos haciendo pequeños detalles pequeñas imperfecciones acá vamos a hacer ese tipo de aperturas como que esté golpeado o fracturado y tendríamos el sketch entonces teniendo el sketch vamos a empezar a marcar con tinta y ocultar un poco las líneas de guía que estamos utilizando vamos a utilizar un sharpie de tinta permanente vamos a utilizar un sharpie de tinta permanente y vamos a entintar todos los trazos que hicimos intentando en esta ocasión logrando líneas más limpias vamos a ver